Muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy nos encontramos en el servidor de liteon este servidor que tanto apoyan asi que nada vamos con la primera partida y comencemos con el video Muy buenas a todos chicos estamos de vuelta en la primera partida estamos en el mapa de oreo este mapa que me gusta que no llego Muy buenas a todos chicos estamos de vuelta en el mapa de cristal vamos a ver que tal nos da en este mapa porque este mapa no puede hacer falta en un video de este canal sabes este mapa es característico que salga Ostia tu que ya empezó vamos a ver que nos toca en los cofres porque obviamente a mi a mi nunca me toca armadura eso eso para que lo quiero sabes yo con un casco de hierro soy feliz estoy contento asi que vamos a ver Como podemos hacerle contra los demás porque esto de que de ganar una partida aparte de que ayer no jugué practicamente nada pues estoy un poco frio uy casi me caigo ahi estoy todo menso A ver compañero que me que me tiras A ver cubo si te dejas de morir cada 5 segundos a lo mejor ya haces un video mas entretenido sabes porque si te mueres en cada en cada mugrosa partida a los 3 minutos Pues eso eso quien no va a ver sabes ni tu padre Entonces vamos a ir con el primero de aqui porque aparte ya me cambié el nick al que tenia originalmente No tengo caña y me va a matar Oye este mapa nunca lo habia traido eh es la primera vez que bueno no es la primera vez que lo juego ya lo habia jugado una vez cuando estuve calentando antes de grabar porque esta vez si calenté otras veces me pongo grabar asi como loco porque me da la gana y esta vez me di la tarea de tratar de calentar un poco para pues traer unas partidas mejores sabes a ver si aqui hay alguien porque se me juro que no habia uy uy Uy, salta, salta, salta No, uy, no Vamos, vamos, me cago en Uy, estamos de vuelta otra vez En el mapa de cristal, sí, otra vez Porque yo no me quedé a gusto teniendo que perder la partida anterior Aunque no sé si realmente se las voy a poner Porque perdí muy rápidamente Y no va a haber, ¿sabes? Entonces vamos a ir a por el de la izquierda o el de la derecha Uy, que no tengo bloques, aquí Vamos a ver, por el de la Bueno, ya viene para acá, no hay problema No tenemos que ir Compañero, ¿a dónde quieres ir tú? ¿A dónde quieres ir? A ver, espérate, espérate, las bolas de nieve, las bolas de nieve Las bolas mágicas, ahí está Ven, salta, 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 salta Aquí te espero, aquí te... La concha A ver, Cubo, se supone que para este video Tienes que traer al menos Una victoria, ¿no? Pues para que no sea un video tan Tan X, tan normal, tan Común, al menos ganar una partida Y no sentirte tan humillado, ¿sabes? Porque eso de traer puros fails Pues también entretiene Pero entretiene más si alguien gana, ¿sabes? Entonces, este skin Está como que muy extraño O sea, es como que un jodido cerdo Con el traje de Batman O sea, what the fuck ¿Quién se pone ese skin? Pues yo Yo me pongo ese skin Oye, 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 oye Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Es que si me sal... A ver, me voy a comer una manzana Ya me la había comido Hay que quedarnos Aquí Aquí no nos ve Aquí somos felices Sáltale, 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 perro Sáltale Sáltale, sáltale Ahí está ¡Uy, sí me había visto! ¡Sí me había visto! Crack Casi me ganas Pero a la siguiente lo puedes intentar Compañero Uy Uy, qué bueno que no me viniste tú Vamos a poner los pantalones Me gustaría ir al medio porque Ahí hay más armadura Pero como soy un loco de la vida Pues voy a venir a por... ¡Uy! ¡Uy! Espérate, espérate Era un experimento social Eh, eh Tengo espada, tengo espada Tengo espada Compañero Compañero No, no ¡Uh! 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 Que lo maté Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Eh, ahora sí voy a ir al medio Porque si no Si se me queda aquí Pues a lo mejor A lo mejor me gana Me gana el compañero que queda No sé quién queda De hecho todavía faltan otros dos Así que Esto puede ser bastante interesante Si llegan los dos al medio Va a ser Va a ser que me caigo Como retrasado Y pierdo la partida Así Así de fácil y sencillo Y antes de comenzar con esta partida Pues decirle Un dato curioso Que a lo mejor A muchos les importa un carajo ¿Sabes? Pero igual y se los voy a decir El día de ayer No subí video El motivo Pues puede ser uno Puede ser el otro Pero lo que les quiero contar Es que Aunque no sub... Ni subiendo video Tuve el mismo apoyo Que si hubiera subido el doble El video doble Que traigo todos los días Y eso me sorprendió Mucho ¿Tú qué? ¿Tú qué? Muchos guiones bajos Y un cero ¿Qué? Eso ¿Te caíste o qué? Me viene otro por ahí Entonces yo creo que es mejor Ir a por el que va por arriba Porque se oye por el de abajo El de arriba Venía por mí Compañero Vamos al cielo Vamos al cielo ¿O qué te parece? Uy Compañero Compañero Que te me caes Que te me caes Que te me... Uy Ese 360 y todo Guapo Posas de a gratis Tengo pantalones Sí, sí, sí Los tengo Compañero A ver Espérate, espérate Que me vienen por allá Y ese de ahí Como que no se... No se entera Ni de la mitad De la media Entonces vamos a tirarlo Se me murió No se... No se muere Joder El de acá O sea, ¿a quién mato primero? ¿A quién mato primero? Compañero Uy Uy, casi te mato Uy El de allá Vamos, vamos, vamos No, una flecha Uy Uy Espérate, espérate Joder Compañero Vamos Vamos a calmarnos Y vamos A morirte, muérete No Me... Mira, ya vamos a parar de tonterías Y ahora sí vamos a ir totalmente serios Mira Tun, tun O sea, es momento de poner la música épica, ¿sabes? A ver, ponla, ponla, ponla Ahí está Música épica Y luego Vamos a ir a por el de acá ¿Por qué? Vamos a ir rápido Porque después vienen a por mí Y por eso son los shit Oh, que no hay nadie Pues venga, hasta luego Ey, hostia Tú ¿Y tú qué? ¿Te sientes a gusto con ese rush o qué? A ver Pantalones, por favor Y manzana de oro Por allá no me viene Se me hace que ni siquiera se llenó el mapa Por eso Por eso todavía sigo vivo O sea, si se hubiera llenado Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar Vamos, 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 vamos Uh Uy 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 Hay dos en el medio Bueno Había dos en el medio Estos cofres ya están agarrados Entonces voy a ir al medio Pues de una vez Que ese chico no va full hierro Yo voy casi full hierro O sea, voy dos cuartos de hierro Que son los más importantes Vamos a hacer un poco la rapeña O sea Ah Que gané Y bueno Estamos de vuelta En la última partida Esta vez ya va a ser la última Sea victoria O sea Derrota Esta va a ser la última partida Porque Pues tengo que grabar doble video ¿Sabes? Y si grabo nada más uno Pues no se quedan a gusto Tengo que hacer doble Y Vamos Vamos a ganar esta Es que la tengo que ganar O sea Es obvio que la voy a ganar Bueno, cuando digo eso Me matan en tres segundos Así que Mejor me caigo el hocico Y sigo aquí como que No dije nada, ¿verdad? Voy a perder esta partida Voy a perder Yo tengo enderpearl Tengo enderpearl Eso es un punto a favor Así que vamos a subir A ver si no me viene nadie De rusher Pero ya no me vienen Por acá Joder Que me vienen por los dos lados ¿En serio? Hay por ahí Toma Y tú también Toma Bueno Tú no te moriste Tú Toma De uno por uno De uno por uno ¿Tú qué? Vamos Vamos Ahí está Oh Oh Pues gané otra vez Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y Si te gusta este servidor Pues sigue comentando Que Te subo más videos aquí ¿No? Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Que va a ser ahorita En una En un par de horitas Pues ya van a tener el siguiente video Así que nada Nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!